Te robas el bolso ya lista a rajar El brazo te muerde más Ahogas de un sorbo el llanto que dejas Escuchas como rompes tus dientes Mira quien te vino a parar Ahora que te puse a bailar Mira quien te vino a parar Ahora que te puse a bailar Tómalo con calma si no quieres guardar El fuego no se puede apagar Calera para todos y soles para vos Te subes al primero que ves arpar Baila donde quieras con calma no lo vas a detener Sueñas con el día que tengamos años de llevar Mira quien te vino a parar Ahora que te puse a bailar Mira quien te vino a parar Ahora que te puse a bailar Si tu risa te completa No tienes por qué esconderla Mira quien te vino a parar Ahora que te puse a bailar Ahora que te puse a bailar Mira quien te vino a parar Ahora que te puse a bailar Ahora que te puse a bailar Mira quien te vino a parar Ahora que te puse a bailar Mira quien te vino a parar 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 Mira quien te vino a parar